Polémica en TV Azteca Carmen Muñoz revela si sufre violencia por parte de su esposo. Carmen Muñoz, conductora de TV Azteca, está envuelta en una gran polémica, pues esta mañana una revista aseguró que ella sufre violencia por parte de su esposo, Juan Ángel Esparza. Esta mañana salió en una revista que la relación entre la conductora de Enamorándonos, Carmen Muñoz y su esposo, Juan Ángel Esparza, está llena de violencia porque señala que él es agresivo y posesivo con ella. La conductora de TV Azteca habló sobre la supuesta violencia que sufre por parte de su esposo, pero ella decidió hablar. En una entrevista con Venga la Alegría, Carmen dijo que está molesta porque la información no es real, que en su matrimonio solo existe amor y respeto. Vamos a cumplir 16 años juntos. Da coraje que inventen estas cosas. Aseguró que como pareja y padre es el mejor, que siempre la apoya y que confía en él, pues además es su amigo y el amor es lo más importante en su relación. Yo no podría estar con una persona que me falte al respeto, que me violente y sea mal padre. Finalizó contando que nunca sufrió violencia ni desde su niñez, no ahora que tiene su familia, afirmando que tiene la familia con la cual siempre se unió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!